Hola chicas, bienvenidos a mi canal otra vez Perdona de verdad desde la más profunda de mi corazón que no he podido grabarles videos He podido grabarles videos en español Sé que he estado un poco floja He estado un poco vaga en cuestión de grabarles los videos en español Es que cuando grabo videos en inglés, los tengo grabar en español Ya estoy cansada, mis nenes están cansados de estar esperando que mami grabe Eso se me ha hecho un poquito difícil Pero sí, 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 no voy a parar de grabarles videos en español Así que por favor perdóname, pero tengo un line up Tengo una lista de videos para ustedes en español que he grabado Solamente los estoy editando poco a poco Y los voy a estar tirando eventualmente este final de esta semana Y la semana que viene van a estar subiendo más videos en español Así que a mis chicas bellas, preciosas, latinas De verdad que les pido mil disculpas No me he olvidado de ustedes Este video de hoy va a ser mi rutina de base para verano Se queda todo el día Definitivamente no se mueve No se me escuartiza No se me pone la cara aceitosa Yo no tengo cara aceitosa Pero sí sé que los productos que uso Le vienen súper bien para la gente que tiene problemas en la cara de aceite El problema es que usualmente durante el día Tienen que coger el polvo Y ponerle polvo a la cara Porque se le ve la cara muy grasosa Yo sé que definitivamente los productos que estoy usando Va a ser definitivamente súper buenos Para esas muchachas que tengan la piel un poco grasosa Así que si quieres ver mi rutina de base diaria Para verano Que se queda en mi cara Que no se me escuartiza Que no se me va Que me dura todo el día Solamente tienes que seguir viendo Bueno chicas Vamos a empezar en una cara limpia Con moisturizer Y vamos a empezar con el primer de mi cara Estoy usando el Make Up For Ever Paso 1 Para llenar los poros Y todas esas líneas en la cara Y voy a estar usando dos tipos de base La NARS y la L'Oreal Intalable Las dos duran 24 horas O duran todo el día Primero estoy empezando con la base L'Oreal Y con una brocha sintética Estoy presionando el producto en mi cara Para que así se absorba en la piel Y se vea un poquito más flawless el look So lo que estoy haciendo es pasándola por toda la cara Después de eso lo que hago es que aplico la segunda Que sería la NARS Esta pues me da un poquito más de cobertura en la cara Y con otro tipo de brocha lo que hago es difuminar la base por toda la cara Después que hago este paso me pongo el Setting Spray de L'Oreal Y hago mis cejas lo que se seca el spray en la cara Después de hacer las cejas voy a estar usando un corrector Este corrector es el de NYX Y con una brocha para concealer voy a estar aplicándomelo debajo de los ojos Para tapar todas las ojeras y todo el color morado que tengo abajo de los ojos Y con el dedo lo que voy a hacer es asegurarme que entre y se incorpore bien en la cara Y con un poco de polvo voy a estar usándolo en la cara Para que así absorba bien toda la grasa Y sobre todo pueda setear el concealer muchísimo mejor que es el corrector Aquí estoy usando el Bye Bye Under Eye by It Cosmetics Y lo estoy aplicando de forma triangular Para traer iluminación a la cara Yo tengo un video de iluminación y contorno que hice Y lo voy a dejar abajo para los que lo puedan ver Para que vean como yo hago la iluminación y contorno Aquí estoy usando el Maybelline Dark Eraser Este ayuda a que me lo pueda difuminar bastante bien En las áreas en donde quiero traer iluminación a la cara Después de eso lo que hago es que voy a estar usando la Shade Renlight de Kat Von D Y con esos dos colores de polvo Primero voy a usar el que es un poquito amarillento Para poder tapar cualquier color azulado o morado en los ojos Y con el polvo lo que voy a hacer es setear el corrector Y para traer un poquito más de iluminación a la cara Y con los colores oscuros lo que voy a hacer es definir en mi cara Y hacerme pues lo que se llama el contorno Y después de eso como estamos en verano pues trato de traer un poquito más de bronceado a la cara Y lo que uso es... Oh perdón, ahora lo que estoy haciendo es definiendo mi nariz Y lo que hago es difuminarlo Ahora sí voy a estar usando un bronceador, estoy usando el Mulan Y eso solamente para traer un poquito más de color de bronceado a la cara Y ahora estoy usando mi paleta preferida de... ¿Cómo se llama eso? Con rubor de blush Y estos blushes se quedan todo el día, eso me encanta usarlo Y después estoy usando un Luminizer Y aquí termino con el spray El spray es muy importante para que así se quede tu maquillaje seteado todo el día Bueno mis amores, muchísimas gracias por quedarse hasta el final Espero que este video les haya gustado Les haya servido, lo puedes usar, poner en práctica Déjenme saber en los comentarios allá abajo Si quieres ver algún otro video específico De vez en cuando se me hace bastante difícil subir videos en español Porque honestamente no sé que grabarle para ustedes Así que si quieren un video en específico Déjenmelo abajo Se los voy a agradecer un millón Así que si les gustó este tipo de video No te olvides en darle manitos para arriba Y si no te has suscrito a mi canal ¿Qué estás esperando? Dale subscribe al botoncito aquí abajo Y muchísimas gracias por quedarte hasta el final Besotes para ustedes Que sean bendecidas mis pelas preciosas Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!